We dance if we can Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te hacen la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas solas y ponente en dipros Candidata con el número 30 Oriana Fiorella Castañeda Ella es la segunda princesa Candidata con el número 5 Ángelén Milagros Lequitay Del colegio Nuevo Horizonte, número 1 Y su nombre es... Janela Mercedes Orellana Candidata con el número 17 ¡Vamos! 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 Mira, Chando Chume un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar ¿Qué? Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar?